...desafío, más complejo que el de Federer, les quiero decir. Atención, Lape, te digo que antes de meterte con este desafío, Bigal, lo piensas mucho, que Boche te retira porque podés tener un accidente. No lo van a reconocer así, es Spider-Man, el último hombre araña, el actual, Tom Holland, que hizo este desafío, el desafío de ponerse la remera siendo la vertical. Hay que estar muy en forma. No, mirá, mirá. Lo logró. Podríamos pensar que estaba soletizo. Y la cámara cenital. No, no, no. No hay cuenta. Lo hizo de verdad. Lo que pasa es que el tipo es el hombre araña. Está primero muy familiarizado con las paredes, tiene mucho equilibrio y está muy en forma. Y desafió para él. Pero desafió a otros, a Ryan Reynolds, a Jake Gyllenhaal, a varias estrellas que también empezaron a postear su desafío. Esto es lo malo de la cuarentena. No sé, acá cómo andaremos. Por ahí, Sever, Marce F.H., que es nuestro crédito en el deporte. Sí, pero a esto no me animo, a esto no me animo. No, no, yo fracasé con la de Federer, voy a ver, mañana voy a intentar, eh. Yo me rompo el hombro. Hay que hacer la de Federer. La vertical te la hago, pero... A ver, Santi, ¿qué tal hiciste vos? Vamos con la de Federer, al mejor. Hola,ricia, Why not! Bueno, vamos con la otra.